www.achiras.net.es, el portal de Girón. Gracias por estar aquí queridos estudiantes, si no se ha hecho posible esto. Parece que fue ayer el día 6 de diciembre del 2016, en donde firmamos un convenio de apoyo a las instituciones educativas por iniciativa del señor jefe político del cartón de Girón, quien realmente preocupado ante la situación de emergencias y desastres que se pueda dar dentro de su querido cartón Girón, propuso que no hagamos este convenio. Y miren, el tiempo ha pasado, y el día de hoy estamos reunidos para poder de alguna manera transular ya este evento, que ha sido impartido a siete escuritas y colegios, de las cuales han sido beneficiados 650 estudiantes. Entre las personas que se incorporaron dentro de este proyecto está el Colegio Ciudad de Girón, Colegio Alejandro Andrade, el Colegio Rafael Chico Peñerrera, la Escuela Abán Marzallo, la Escuela 27 de Febrero, la Escuela Bustín Crespo Heredia, la Escuela Juan José Flores, y los estudiantes de la carrera de Paramedicina del Instituto Tecnológico American College. La capacitación duraba desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, en la cual nosotros lográbamos identificar muchas falencias y muchas instituciones que ellos tenían. Por ejemplo, comenzamos a incorporar en muchos colegios también lo que es la actuación en pacientes con crisis convulsiva, porque ellos eran la incidencia en su colegio, tenían esa necesidad de aprender cómo ayudar a un compañero que estaba convulsionando. Y hemos llegado a la conclusión, a través de todas las capacitaciones, que los estudiantes de las Escuelas Crespo Heredia de Cartón-Gibón están capacitados para brindar primeros auxilios a través de la adquisición de técnicas de respuesta primaria y de la activación del sistema de emergencias médicas. De una manera quiero agradecer al licenciado Daniel Alvírez, por todo su apoyo condicional de prestarnos para que nos den respuestas a las diferentes instituciones, para que podamos dar estos servicios a los niños, a los alumnos de primeros auxilios básicos. De una manera siempre nos estábamos trabajando en las instituciones y nos estábamos colaborando con todos ustedes para el bien de nuestro cantón, calidad de género político. He visto la necesidad de que los niños, los jóvenes, salieran una capacitación en algo nuevo, a lo mejor para ellos, escuchaban lo que había primeros auxilios, pero en realidad a lo mejor no sabíamos, no entendíamos todo el concepto de primeros auxilios. Gracias a ustedes, queridos compañeros, estudiantes paramédicos, a ustedes profesionales y a todos los rectores y los directores de las escuelas que también nos abrieron respuestas y nos dijeron aquí estamos para colaborar porque es un beneficio para los niños, un beneficio para los jóvenes y es un beneficio para la sociedad. ¡Gracias!